Siempre es una emoción venir a saludar a nuestros queridos amigos y vecinos, bomberos voluntarios, que hacen todo el tiempo el bien y que salvan vidas. Bueno, la verdad que causa mucha emoción porque uno ve cómo van mejorando. En este caso, aquí detrás mío hay una nueva unidad. Se han comprado dos iguales. Son dos Mercedes 1126 con caja automática, que la verdad lo que estábamos esperando hace mucho tiempo. Y una realidad, un hecho. La verdad es algo que cerramos, que había quedado pendiente de mi hermano. Una vocación de servicio increíble. Creo que la mayor entrega de todas, los 365 días del año y las 24 horas. Así que nos sentimos muy orgullosos de ellos y nos sentimos muy protegidos por ellos también.